Un conductor en estado de embriaguez choca contra un restaurante en Dorado. Un hombre que conducía en estado de embriaguez chocó en la madrugada de hoy sábado contra la entrada del restaurante El Caracol en la 165, kilómetro 20.4 en Dorado, reportó la policía. Según la oficina de prensa del cuartel general, el incidente ocurrió a eso de las 12.30 am, pero se reportó a la policía a las 1.43 am. De acuerdo con la investigación realizada por el agente Jorge Ortiz, el conductor Jesús Morales, de 39 años, conducía en estado de embriaguez, razón por la que se cree perdió el control y dominio del volante hasta impactar el mencionado negocio. Una prueba de aliento que se le practicó al conductor en la división de patrullas de carreteras en Bayamón arrojó un resultado de .173% de alcohol en su organismo. El límite de alcohol en la sangre permitido por ley es 0.08%. Imágenes compartidas en Facebook por la Oficina de Manejo de Emergencias de Bayamón muestran una guagua for Expedition que chocó con la entrada principal del negocio y provocó el colapso del techo en esa área. Los daños provocados al restaurante no habían sido estimados al momento de esta publicación. La uniformada no indicó que el hombre resultara herido y tampoco se reportaron personas lesionadas por el incidente. Apresan mujer por no dejar salir a su esposo. El negociado de la policía de Puerto Rico arrestó a eso de las 9.44 de la noche del viernes a una mujer que supuestamente le impedía a su esposo salir de la casa en la barriada San José en Atorrey. Según el reporte, el hombre de 23 años alegadamente fue amenazado por su esposa de que si salía de la casa le haría daño. El sujeto llamó a la policía quienes llegaron a la residencia y arrestaron a la mujer. Las autoridades analizan radicar cargos por el incidente. La unidad de violencia doméstica de San Juan continuará con la investigación. Un incidente de robo fue reportado en horas de la noche del jueves 25 de noviembre del 2021 ocurrido en la estación de gasolina total ubicada entre el sector 4 calle y avenida Las Américas en Ponce. Según se informó que fue recibida una llamada informando sobre un asalto en la estación de gasolina total donde al llegar los agentes al lugar les informaron que un individuo entró al interior del establecimiento y anunció el asalto. Acto seguido, este le pidió el dinero de la caja registradora a una empleada y se marchó del lugar. Nadie resultó herido en medio del incidente. Se le dio conocimiento a la división de robos donde el agente Pablo Vélez se hizo cargo de la investigación correspondiente. El Tribunal Federal de San Juan volverá a discutir si deben salir bajo fianza los tres acusados por agredir a la mujer transexual Neolisa Luciano Ruiz, también conocida como Alexa. En este caso permanecen bajo custodia Anthony Lobos Ruiz, Jordani Lavoy García y Cristian Rivera Otero. No están acusados por el asesinato de Luciano Ruiz, sino por un crimen de odio por agredir a la mujer transgénero con perdigones de pintura. En una vista reciente, los abogados de Lavoy García y Cristian Rivera Otero informaron al tribunal que van a reabrir las vistas de fianza basado en nueva información que se ha recopilado. No detallaron de inmediato de qué se trata esa información. Tendrán que someterla a la jueza Aida Delgado antes del 6 de diciembre. Mientras para el principal acusado, Anthony Steven Lobos Ruiz, el tribunal llevará a cabo una nueva audiencia de fianza el próximo 30 de noviembre. El tribunal de distrito ya había determinado que los tres debían permanecer detenidos hasta juicio, pero Lobos Ruiz acudió al tribunal de apelaciones para el primer circuito en Boston. Allí, un panel de jueces ordenó que se volviera a discutir el asunto de la fianza en San Juan, ya que las partes acordaron que se le había negado la libertad condicionada basado en un dato equivocado, pues no fue arrestado en un aeropuerto como pensó el juez, por lo que no podía tomarse como presunción de fuga. Ya el tribunal recibió las mociones de las partes sobre sus argumentos para esa vista. La defensa de Lobos Ruiz insistió en que el cargo de crimen de odio no constituye un crimen violento, porque se puede cometer con fuerza mínima, mientras que argumentó que la pistola de perdigones de pintura no es un arma peligrosa para propósitos de la ley de reforma de fianza. Finalmente, la fiscalía no ha demostrado que el señor Lobos Ruiz presente un riesgo de fuga, agregó. Mientras, en una moción, la fiscalía recordó que el mandato de Boston al juez de distrito incluía que determinara si el cargo imputado constituye un crimen violento. La fiscalía señaló que sí se trata de un crimen violento porque tiene como un elemento el uso o intento de uso de la fuerza. Destacó que el acusado causó o intentó causar a través del uso de un arma peligrosa, lesión corporal a la persona identificada en el cargo, que actuó por la identidad de género de la víctima y que afectó el comercio interestatal. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha sometido que Fuerza física es fuerza capaz de causar dolor físico o lesión a otra persona, indicó la fiscalía citando casos previos. Agregó que los acusados dispararon múltiples rondas de perdigones de pintura a una mujer, quien no estaba vistiendo ropa protectora y estaba cerca del carro del acusado. Cuando se usa de una manera tan violenta y agresiva, una pistola de perdigones de pintura cualifica fácilmente como un arma peligrosa, afirmó. De otra parte, aunque el acusado no fue arrestado en el aeropuerto, la fiscalía considera que sí representa un riesgo de fuga porque trató de irse de Puerto Rico después de que las grabaciones de él y los coacusados agrediendo a Luciano Ruiz se hizo virar y el acusado recibió atención negativa. En vez de reportarse a las autoridades, el acusado fue al aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín, donde fue interceptado por las autoridades locales antes de que se montara en un avión hacia Florida, planteó la fiscalía. El acusado voluntariamente habló con las autoridades sobre su rol en la agresión a Luciano Ruiz, pero su instinto inicial fue escapar. En la vista del estado del caso, el pasado 17 de noviembre, la fiscalía informó al tribunal que antes de que terminara el mes, entregaría a la defensa un paquete de descubrimiento de prueba con documentos del Negociado Federal de Investigaciones, FBI por sus siglas en inglés, y de las autoridades locales de la autopsia, fotografías y órdenes de allanamiento. La fiscalía estimó que el juicio duraría al menos dos semanas. Los arrestados por el FBI fueron identificados como Anthony Lobos Ruiz, Jordani Rafael Lavoie García y Cristian Llamauri Rivera Otero, pero su arresto no se da para responsabilizarles del asesinato de la mujer trans, sino por esto. Se trata de los hechos evidenciados en este vídeo que se tornó viral en las redes sociales y que se remonta al pasado 24 de febrero de 2020. Según el gran jurado federal, los acusados son las voces que se escuchan antes de las detonaciones producidas con una pistola de perdigones, los mismos que minutos antes insultaban a Alexa. ¡Dóme ese c***! Espérate, vamos a entrar a tiro. Oye, 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 vamos a chillarle, vamos a ir a este c***o. La conclusión del gran jurado.